Hola que tal, como están viciosos de Marvel Y bueno, sin esta oportunidad una apertura de 6 estrellas Pero antes de empezar les quiero comentar lo siguiente De que a los 5 mil suscriptores vamos a hacer un sorteo muy bueno Ya falta poco, así que si eres nuevo suscribe totalmente gratis Dejame un super like a los videos Tengo reacciones, tengo la semana 2 de la misión secundaria legendario Apertura de 5 estrellas destacada, los mejores personajes de cada mes Ascendiendo personajes de 6 estrellas rango 3, laberinto al 100% Y unboxing y todo un poco, ya sabes, suscríbete para el sorteo que va a ser épico Ahora si empecemos con la apertura Les quiero comentar lo siguiente, de que para abrir un cristal de 6 estrellas Solo me falta un poquitito nada más para completar Miren, miren cuanto me falta Uyuyuyuyo, donde está Mira, me faltan 100 nada más Pero para completar voy a abrir un cristal normal de 5 Espero que en este cristal Tío Caban Por favor Por favor te digo Dame un personaje Para duplicar Ahora si no quiero un personaje nuevo Antes si quería Pero ahora no, necesito Duplicar cualquier personaje Así que vamos Para hacer la apertura de 6 el ruido del cristal se ve un poco feo si hay un ruido, un chido ahorita lo voy a corregir, vamos a ver como es esto ok no lo tengo que ah no si lo tengo, bien me lo acabo de duplicar uff esta un poco triste pero que feo con la con el audio, vamos a salir del juego ya ya esta, acabo de reiniciar el juego se escucha bien ahora si ok, ahora si, ahora si empecemos con la apertura que falta, un cristal de 6 estrellas tío cabrón, dame un personaje nuevo me gustaría duplicar a mi apocalipsis para rango 3 o me gustaría duplicar también a omega red a rango 3 de 6 estrellas o si no hércules 6 a ver quien esta acá esta sapo esta craven icaris cersei sauro bueno esta hércules también así que posiblemente dame un personaje donde lo tocaban para así empilarme con hacer un poquito mas de arena porque me falta oro como lo pueden contemplar así que por favor si quieres que te haga apertura de cristales déjame un inbox en mis redes sociales aquí está la parte de izquierda escribeme sabes que Nico una apertura de tal hora que damos y te hago la apertura ok y también mandame tu captura si quieres que haga reacciones de 6 estrellas o de 5 mandame tu capturas en mis redes sociales igual por inbox escribeme nada más o también en el grupo de whatsapp acá abajo de un link del grupo así que bueno vamos con todo ok o también me gustaría duplicar a España 2099 Tio Caban como te digo no quiero música sad una música más más empilada vamos por acá donde está esta de acá ahí da un poco más de W ahí vamos vamos con todo Tio Caban por favor me gustaría un Warlock uy no no Tio Caban lo picó yo nada lo detenió por favor por favor por favor por favor épico papá Kitty Prey Kitty Prey rango máximo iba mira iba oh shit miércoles vicioso por favor revienta de like esta es una apertura épica nada más épica Kitty Prey de 6 estrellas voy a aprender a utilizarlo más o menos he visto el video wow épico vicioso épico Kitty Prey de 6 estrellas uy ni por aquí me iba a imaginar que venía a este personaje la verdad épico 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 no es esta duplica la verdad se va rango rango 3 de ley miércoles ni por aquí como lo voy a repetir me imaginaba tener este personaje de 6 estrellas la verdad mira ya estaba Apocalipsis de rango 2 ya estaba iba a hacer un video para rango 3 iba a juntar un poco más de oro pero la verdad ya tengo que juntar más oro para Kitty Prey eh un rango máximo ahora para conseguir el oro ese sí que se puede ¿no? eso tengo bastante he hecho apertura varias veces así que mira Magneto está a rango 3 Dominos no Apocalipsis y Omega Red eran mis dos opciones para rango 3 pero ahora que me salió Kitty Prey ya bueno me lo voy a ascender a rango a rango 3 pues ¿no? el Kata Mutante grado 4 es lo que tengo tengo como 100 cristales alfa tengo así que sí pues no vicioso ustedes que dicen en la caja de comentarios sí claro claro que se va a rango 3 pues ¿no? eh bueno esta es la suerte de Gran Nico la verdad vicioso ni por aquí imaginaba que iba a salir bueno ya saben dejen un super like de la campanita de notificación y si nos vemos hasta el próximo video Kitty Prey reviente la vicioso de Marvel que suerte la mía que te gustan las 6 estrellas en la caja de comentarios nos vemos y la suerte de Gran Vicioso sí sí ¡Gracias!